Vente, vente, chante, caramba En los senos de la noche, chante, caramba Quiero partir y repartir un poco de las rimas que hoy traigo Idea perversa con bote santo que mi madre me creyó hasta los ocho Cuando me vio mirar cadera en vez de un balón O morir por amor o resistiendo Golpe tras golpe avisado por Silvio del viento Prospero a la espera pero no me detengo Doy casi todo por poco por eso duele cuando la vendo Y si no fuese así no tengo lo que tengo Escribiendo en limbo rap trap denbo lindo Yo nací en 95 y entre llanto canto un himno Dame el mérito de la voz y que te dio De mi forma de ver el mundo, de mi madre un regalo Dando rebeldía y amor a diario Parado y necesario para saber quién soy Yo libre y no contaminado de un orden adoctrinado Estúpido y retrasado Varios años han pasado y de filo progreso Máquina en un mundo sobrepoblado del borde pendiendo Dependiendo de magnates que dicen entiendo Insensato y mintiendo sin poder hacer más Que el intento de ver mejor el pedazo que tengo Y que les cuento aquí atrapado en el depto Fuera me infecto y luego se la infección de un muerto Dejar todo muy lento, estético, no salgas bro Juntos somos fuerte en conjunto, el mismo asunto y dirección Pandemia en concepción, el hombre hizo autodestrucción Humano y contaminación, sin ello el mundo en respiración Más canto de avi menos claxon Más canción al corazón, sin intención de llenar condón Más poesía si te toco inspiración Chanto en caramba En los senos de la noche En caramba Tengo celos de ese boche Chanto en caramba En los senos de la noche En caramba Tengo celos de ese boche Tengo celos de ese boche Tengo celos de ese boche